Qué caída Sería un estrellón chicos Ay no, solo estoy apoyando a que te caigas Vamos Sabes algo, no tanto Qué risa me da Está patinando Le toca a Isamar después Sí Si lo va a hacer Tengo que hacer que se vea Por el teléfono que le empezará Vamos Patina Patina rápido Porque hay que lograrlo Caminando Caminando ahí Así mismo Casi 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 Ven Así mismo Vamos Vamos patina Patina duro No tan duro Sí Si parece Vamos Patina Patina Rápido Dime ¡Rápido! ¡Para, para! ¡Oh! ¡Está prendiendo esta niña así! ¡Se te quitó un botón! ¡Para! ¡Ella no sabe frenar todavía, señores! ¡Ya! ¡Partelobago! ¡Quieres mí, te amo! ¡Y tú! ¡Sachelet! ¡Se cayó la niña! ¡Yo me pongo aquí! ¿Qué se tiene? A ver... ¡Así! ¡Sigue! ¡Así! ¡Sigue! 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 ¡Para! 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 ¡Sigue! ¡No! ¡No le puedes! ¡Uuuh! ¡Iba a frenar, pero dice Bungoy! ¡Dale! 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 ¡Rápido! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Rápido! ¡La huella de tu lo justo pudo! ¡Así, así y así! Miró! ¡Rum! 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 ¡Arreda! ¡Man!" Perdóname que somos abiertos